Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Venimos a terminar el álbum de Layout, bueno a terminar, solo nos quedaría el Layout de diciembre y luego el montaje final de todas las hojitas que eso ya será en otro vídeo que os iré dejando a lo largo de este mes. Ya solo me queda esta hojita de aquí de Miami Peach, así que voy a utilizar Hilati porque la verdad es que en la que viene todo el juego de pantón y tal, pues no es que me llame mucho la atención. La voy a cortar a 19x19 y esa va a ser la base para mi Layout. Y como ya sabéis nos han quedado un montón de restantes de papeles que es con los que vamos a hacer las páginas traseras de estos Layouts. Que yo lo hago así, pero eso ya no os entra en el reto, con lo cual bueno, pues a vosotros no os hacen, no, si no os entra en el reto, pues no es necesario que lo, que lo decoréis. De hecho podéis haber hecho una hoja por delante, una por detrás, pero a mí me gusta meterle como más volumen porque solamente con tres páginas en la, con doce páginas, pues no me lleno yo un álbum anual que recojo todas las fotos de todo el año. Igualmente, pues os iré dejando también en otro vídeo, como, aunque ya no entré en el reto, os dejaré como decoro las traseras, así en un vídeo bastante rapidito, con los restantes de papeles que me han sobrado. Ya he buscado el sentimiento que quería para este día, que es esta maderita de aquí, que es un día mágico. Y bueno, que la verdad es que me gustaba bastante. Y aquí van como tres fotitos, una más grande y otras más pequeñas. Y voy a utilizar cartulina blanca para hacerlo. Voy a coger esta de aquí y voy a cortar. Esta mide 13 centímetros, pues 13 por, por ejemplo, 13 por 10. Que es una medida muy normal de foto, ¿vale? Y esa la voy a poner por esta zonita de aquí. Voy a coger... Otra más en azul oscuro. Que la voy a poner a 7, 7 por 8 o 7 por 9, que también es una medida de tarjetita. Que esa es la que voy a poner aquí y voy a poner una tercera. Y que voy a marcar con mi lápiz para saber a qué medida la tengo que cortar. Va a ser de alto esta y de ancho a 6,5. Pues 6,5 por 10 centímetros. Y estas van a ir así, que son las tres fotitos que va a llevar este mes de diciembre. Y ahora lleva en la parte de aquí arriba el sentimiento. Aquí arriba va el sentimiento. Y lleva como dos hojas de dos banderines. Que los voy a hacer ahora mismo. Porque los banderines se hacen cortando triángulos con restantes de papeles. Así que simplemente, pues nada, vamos a cortar un triángulo. Y con este voy a medir para cortar, para hacer el resto de banderines. Lo voy a cortar en esta cartulina azul. Tenemos uno, dos. Y tres para un lado. Que vamos a necesitar un banderín hecho de tres. Y otro banderín hecho de cinco. Y para el banderín hecho de cinco, pues, que tenemos por aquí de restantes de papeles. Por lo menos yo, porque me cargué una hoja, vamos. Vosotros tenéis que tener 12 hojas para el álbum. Porque venían 12 hojas en la colección, pero yo me cargué una hoja. Y cinco. Pues ya estaría. Y ahora ya podemos montar los banderines. Los banderines se montan con un cordoncito. En este caso me apetece meterle un poquito un cordón dorado. Porque creo que pega muy bien para las navidades. Así que lo voy a poner así. Uno va a ir así. Y ahora. Y ahora nos dice que teníamos que utilizar o bien cartulina con glitter o en bosen caliente. No he utilizado, la podía haber puesto por aquí abajo la cartulina con glitter o algo así. Voy a buscarla y voy a poner encima de estos banderines. Que este es el requisito al final. Así que nada, voy a cortar triángulos más chiquititos. Que voy a pegar aquí encima de estos otros. Y con esto terminaríamos nuestro layout. Creo que ha quedado muy bonito. Muy elegante al final todas las hojitas de nuestro layout. Necesito que este levante un poco, un poquito. Y nada, que recordar que este reto lo patrocina tu tienda creativa. Que para poder entrar al sorteo tenéis que unificar los 12 layouts. Ponerles fotos. Hacer la estructura final. Y subirlo al grupo antes de que finalice el año. Y nada, lo dicho. Por mi parte, os dejaré cómo voy a hacer yo la estructura. Aunque ya sabéis que por aquí no suelo dejar las fotitos. Porque no... Solo poner fotitos personales. Pero podéis poner las fotitos y taparles las caritas a la gente y tal. Pero que se vea que están las fotos puestas. Para que se vea que se le ha dado una utilidad a este álbum. En otro vídeo os dejaré mi estructura final. Y con esto he terminado. Por hoy, el reto del layout. Nos vemos próximamente. Chao. Ey, pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Darle me gusta en la manita de debajo. Y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales. El grupo de Facebook, Artualízate. Instagram, Twitter. Cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon. Que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado. Y se me ha ido un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades. Y aquí te dejo unos vídeos recomendados. Que espero que te gusten. Y que sean de tu agrado e interés.